Con Laura Arle Morales Barrios que nos visita desde México, mucho gusto mi nombre es Gerson, bienvenidos a volar con Quindío Aventurella. Vamos a hacer un chequeo de seguridad, me sostiene aquí por favor. Guau, está increíble. No se ve la cámara que sigue en esta posición, tranquilo, así que queda así para que no se vea todo bien. ¡Ven! Bueno, ya está. ¡Vamos a poner una buena garganta! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, puede ser Un saludo Un saludo Un saludo Es que es pelado Es que es pelado Las vías que no vienen a las calles Entonces, puede ser el papel Es muy espectacular Dale El acento Dale Mira, ve Es un acento diferente Es que acá en todo un lado hay un acento diferente Es ahí Mira acá atrás Sí Es que eso se va a la calle Aquí Está ahí Está ahí Está ahí Puede más la cámara si no va Pues más ¡Más! Gracias por ver el video.